El Centro de Atención al Talento CEDAD estima que en México hay cerca de un millón de niños sobredotados intelectualmente. Sin embargo, sus capacidades son desaprovechadas por falta de un diagnóstico oportuno y adecuado. Dafne Almazán, la psicóloga más joven del mundo, señala que la inteligencia de las niñas es la más desperdiciada en nuestro país, pues de cada 10 infantes sobredotados que se detectan, solo dos son mujeres. Cuando se abrió la sede Ciudad Satélite del CEDAD en el Estado de México, la joven que a finales del año pasado, a los 16 años de edad, obtuvo el grado de maestría en educación, empezó su campaña para que las niñas sobredotadas puedan ser detectadas a los 5 años de edad. Y es que la mayoría de los niños sobredotados se pierden por la falta de un diagnóstico, pues según investigaciones del CEDAD, el 93% de los sobredotados son mal diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. De acuerdo con el CEDAD, dos de cada tres niños diagnosticados con TDAH serán sobredotados, por lo que es necesario llevar a cabo un diagnóstico correcto que evite el desperdicio del potencial de niño y evitar que sufra discriminación. Notimex. 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 Notimex.